Estamos junto al secretario de Seguridad, Marcelo Loyola, al subsecretario Raúl Sánchez y a todo el equipo. Estamos en el centro de monitoreo, donde, bueno, vinimos a recorrer, a felicitar al personal que en esta pandemia ha hecho un trabajo enorme desde seguridad. Seguridad es una pieza clave a lo que fue y es, sigue siendo el manejo de la pandemia, sobre todo los controles. Así que vinimos a visitar al personal y al equipo de trabajo. Y por otro lado, se ha puesto en marcha en los últimos días una gran inversión en lo que es, bueno, todo lo que es monitores, computadoras, que hacen al buen funcionamiento del servicio de monitoreo, que nosotros lo consideramos como algo muy importante para nuestra ciudad. En realidad ellos son quienes nos cuidan las 24 horas junto a la policía, a tránsito, a defensa civil. Es un trabajo silente, pero que es un trabajo de 24 horas, donde no hay ni feriados, ni fines de semana. Ni nada de eso. Hay trabajo continuo con una gran responsabilidad de parte de todo el equipo. Así que, bueno, mi visita un poco es venir a traerles los saludos y el agradecimiento de parte de la población por el buen trabajo que realizan cada día. Seguimos avanzando en el fortalecimiento de las políticas integrales de seguridad ciudadana. Se trabaja por etapas en la puesta en valor del Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal. En esta ocasión, y con la visita del Intendente Municipal, el doctor Víctor Ayola, se visita el Centro de Operaciones y Monitoreo, donde se ha realizado una importante adquisición de equipamiento, de computadoras y de monitores, lo cual representa un salto de calidad para el funcionamiento integral de la sala operativa del Centro de Monitoreo. Y, por supuesto, para nuestros operadores, que son los que monitorean las cámaras de seguridad. Este Centro de Monitoreo, que fue trasladado en su oportunidad a esta dirección, a San Martín 121, allá por mayo del 2017, continúa perfeccionando en su accionar, por supuesto, y, como digo yo, se convierte en los ojos de la ciudad. No solo por el trabajo que se realiza en visibilizar las situaciones en tiempo real, sino también por la colaboración que se realiza mediante el material fílmico y el histórico de grabación a requerimiento de las entidades, de las fiscalías y requerimientos judiciales ante eventuales hechos delictuales. El cumplimiento de esta etapa forma parte de la planificación a través del plan integral de seguridad que fue presentado oportunamente ante los representantes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.